Si su auto nuevo o usado tuvo un problema incluso por una sola vez, podría tener un caso legal. Hola, mi nombre es Esther. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Voy a explicar mucha información útil sobre la ley Limón. Es un tema muy popular y es un sistema increíble que ayuda a los consumidores como usted y como yo a salir de su contrato o arrendamiento de vehículos y recibir una compensación de los fabricantes de automóviles. También puede llamarnos para una consulta gratuita en cualquier momento, de día o de noche, los 7 días a la semana para atención inmediata. Llame al 800-400-5050 y hable hoy con el abogado Jimmy Genay. Nuestra información de contacto se encuentra en la descripción del video en todo momento. Por favor, suscríbase también al canal. Hemos revisado los comentarios y las preguntas de nuestra audiencia y hemos puesto mucha información útil en este video para usted. Nuevamente, mi nombre es Esther y quiero hacerle saber que además de nuestra consulta gratuita, no hay tarifa a menos que ganemos. Si no gana, no paga. Nunca será responsable de pagar nuestra tarifa de su bolsillo. En cambio, ayudamos a nuestros clientes a recibir una compensación real de los fabricantes de automóviles. En realidad, es posible que pueda obtener un gran acuerdo financiero. Esto puede ser de gran ayuda para usted y su familia, especialmente cuando se trata de un vehículo defectuoso que puede dificultarle conducir al trabajo, la escuela, las bodas, las vacaciones familiares u otros lugares u otros eventos. La ley limón ha sido diseñada para ayudar a los consumidores y sus familias cuando han comprado o alquilado un vehículo que tiene problemas. Hay tantos tipos diferentes de problemas que los autos pueden tener y pueden causar. Muchos problemas en nuestra vida y causar mucha frustración, dolores de cabeza y otros sentimientos. Conocemos la sensación agria que tiene cuando muerdes un limón. A veces es muy agrio. La razón por lo que se llama la ley limón es porque usted no debe tener esa misma sensación agria cuando ha pagado el dinero que tanto le costó ganar por un vehículo, automóvil o motocicleta. Personalmente, creo que el limón es una buena fruta. Puede ser bonito y delicioso con comida, pero no me gustaría conducir uno. Especialmente cuando puede causar tanto daño a las personas y familias que conducen en la carretera y causar accidentes. Jimmy es un abogado increíble que asistió a una facultad de derecho creada en el año 1878. Después de graduarse de la facultad de derecho de UC Janestons en el año 2013, aprobó inmediatamente el examen de barra en su primer intento y desde entonces ha estado ayudando a familias y consumidoras a ganar mucho dinero. Por favor recuerde, suscríbase también al canal. En la sección de comentarios, díganos qué tipo de vehículo tiene, apunte el año y si es nuevo o usado, y qué problemas tiene el automóvil. También comente si el fabricante ha reparado el vehículo y cuántas veces han intentado solucionarlo hasta ahora. Es posible que encuentre personas que tengan el mismo tipo de problema que usted y todos los comentarios son revisados por el abogado. También estamos disponibles para hablar con usted en cualquier momento, incluso de noche o durante el fin de semana. Simplemente llame al 800-400-5050 o vaya a californialoo.com o leycalifornia.com. Es una situación terrible cuando su vehículo tiene problemas o se descompone en el camino. Por ejemplo, podría estar en una cita o conducir con su familia y todo podría ir muy bien, y de repente el automóvil podría averiarse en la carretera o en la autopista. Esto puede ser muy embarazoso. O peor aún, incluso puede provocar un accidente y causar lesiones a las personas, causando responsabilidades y malas situaciones legales. Confía en mí, eso no es algo que debe esperar a que suceda, es algo que debe tratar de evitar. Entonces, si su vehículo tiene problemas, llévelo al taller de reparaciones de inmediato. Lo mejor es llevarlo al taller de reparaciones autorizado del fabricante. Cuando haya hecho esto, comenzarán a reparar su vehículo y cuando esté listo, generalmente le entregarán documentos sobre el problema que encontraron y las reparaciones que hicieron. Trate de mantener los documentos organizados, en una carpeta o en un lugar seguro, para que nuestro abogado pueda revisarlos para ver si usted tiene un buen caso para la ley Limón. Independientemente de su situación actual, independientemente de lo que haya sucedido con su caso hasta el momento, nos complacerá hablar con usted. La ley Limón generalmente se basa en la razonabilidad. La ley busca a ver si el taller de reparaciones del fabricante de automóviles recibió un número razonable de intentos para reparar con éxito el vehículo o cambiar el vehículo por uno que funcione. A veces puede haber mucho debate sobre lo que es razonable. Sin embargo, nuestros abogados experimentados pueden examinar su caso y hablar con usted. Si los problemas que tuvo fueron problemas más pequeños, como problemas de radio, problemas de algún ruido, problemas de aire acondicionado u otros problemas similares, podría requerir que le dé al fabricante de automóviles muchas oportunidades para solucionar el problema. Incluso entonces podría ser un caso difícil. Sin embargo, si los problemas que tuvo con el vehículo incluyen problemas como problemas de transmisión, problemas con el motor, problemas de velocidad de aceleración o problemas que involucran la conducción del vehículo, es posible que tenga un caso mucho más fuerte y tenga derecho a una compensación. No hay garantías, pero si tiene estos problemas, muestra que su caso es más fuerte. A veces, cuando su vehículo ha estado en su taller de reparaciones durante mucho tiempo, incluso una vez puede ser suficiente. Por ejemplo, si su vehículo ha estado en el taller de reparación del fabricante de automóviles durante más de 30 días seguidos, ya es suficiente para tener un caso fuerte, aunque sea la primera vez. En otras situaciones, puede requerir dos, tres o cuatro intentos de reparación dados al fabricante del automóvil antes de que le tengan un caso sólido de ley limón. Nos encantará hablar con usted, incluso si solo ha tenido un problema una vez hasta ahora. Estamos aquí para hablar con usted de día o de noche, siete días a la semana. Sí, incluso de noche o los fines de semana para una consulta gratuita. Nuevamente, no hay tarifa a menos que ganemos. Si no gana, no paga. El abogado Jimmy Genay realmente cree en la lucha por los consumidores y los familiares en el estado de California. Maneja casos en todo el estado de California y a veces incluso puede ir a su casa u oficina para reunirse con usted. Puede encontrarnos en CaliforniaLaw.com o llamar al 800-400-5050. Algunos fabricantes de automóviles son más amigables y ayudan más que otros. No todos los fabricantes de automóviles tratan a sus clientes de la misma manera. Queremos saber sobre las experiencias que usted está teniendo, lo que le están diciendo y todo lo demás sobre la situación de su vehículo. Estamos aquí para ti. Realmente es así. No se preocupe, incluso si no tiene papeles o no tiene documentos. Aún puede hablar con nosotros y aún puede tener un posible caso de ley limón. Por ejemplo, muchas veces podemos solicitar el contrato de su vehículo y los documentos de reparación del fabricante del automóvil después de que se convierte en uno de nuestros clientes. Para convertirse en uno de nuestros clientes debe comenzar hablando con nosotros y luego firmaremos un acuerdo de contrato por escrito con usted. Nuevamente, no hay tarifa a menos que ganemos. Si no gana, no paga. Es muy económico y fácil y estamos aquí para hablar con usted. El abogado Jimmy ama los deportes. Es un gran fanático del fútbol y el baloncesto. Incluso ha representado a atletas para casos de lesiones. Le encanta la competencia y tiene mucha motivación y pelea por obtener el mejor resultado para sus clientes. Cuando se trata de luchar por sus clientes, su objetivo número uno es luchar para obtener el mejor resultado. Es un abogado experimentado que realmente se preocupa por sus clientes. Porque el abogado Jimmy también ha tenido el problema con su propio auto antes y conoce ese sentimiento. Además, su madre estuvo involucrada en un accidente muy grave una vez y lo ha motivado a luchar por las personas que están siendo molestadas por los fabricantes de automóviles o han resultado heridas en un accidente. Él ha representado a familias en situaciones en las que uno de sus seres queridos lamentablemente falleció debido a un accidente automovilístico u otros tipos de negligencia. Cuando se trata de sus clientes, se lo toma muy en serio. Para la ley Limón, generalmente su automóvil debe estar bajo garantía del fabricante o garantía extendida. Por ejemplo, cuando lleva su automóvil al taller de reparaciones, si le están haciendo pagar con su propio dinero para repararlo, es probable que su automóvil no esté cubierto por la garantía. Si su automóvil no tiene garantía, será más difícil tener un caso de ley Limón. Pero la ley Limón no es la única ley. Es posible que todavía tenga un tipo diferente de caso. Siempre hable con un abogado lo antes posible. Hay plazos para los casos de ley Limón. Por lo tanto, es importante llamar a un abogado lo antes posible. Muchas veces en un caso de ley Limón, es posible que pueda recuperar el pago inicial que hizo cuando alquiló o compró el automóvil por primera vez. Además, es posible que pueda obtener los pagos que realizó por el automóvil. Por ejemplo, sus pagos de arrendamiento u otros pagos que realizó. Podría haber otros beneficios también. Eso puede sumar mucho dinero. Piense en todo el dinero que ha pagado y en lo duro que trabajó por ese dinero. Sin embargo, a veces reducen la cantidad que obtiene si el vehículo no tuvo problemas durante un cierto periodo de tiempo. Un abogado con experiencia puede ayudarlo a negociar el acuerdo para que lo ayude a obtener el mejor beneficio posible. No hay garantías, pero tenemos experiencia y luchamos duro y realmente nos preocupamos. Además, no hay tarifa a menos que ganemos. Si no gana, no paga. En algunos casos, es posible que pueda duplicar el dinero que obtiene si el fabricante de automóviles lo rechaza. Hay algo llamado sanciones civiles. En algunos casos, si su caso van a un litigio, debido a que la oficina corporativa del fabricante de automóviles niega su caso, es posible que tenga un caso aún más fuerte y pueda obtener aún más compensación. Hay muchos beneficios de tener un abogado. Obtenga su consulta gratuita hoy. Llame al 800-400-5050 o visite californialau.com o leicalifornia.com. El bufete de abogados también analiza todos los comentarios y los responde tanto como sea posible. Por favor, suscríbase también al canal. Mi nombre es Esther. Gracias por mirar. Este no es un consejo legal. Por favor, hable siempre con un abogado. Gracias por ver el video.